bueno mis amados pues vamos a hacerlo miren lo ancho que tenía esto así que aquí le puse tres dedos y aquí le voy a agarrar también tres dedos va a venir quedando de esto a esto mire ya es una es una pierna considerable entonces pues vamos a cortar ya todo porque vamos a este vamos a hacerle ya su zig zag aquí recuerde que es de la tipo seda lo vamos a cortar vamos a cortar mis amados si ya no más un centímetro hay que dejar no más si todo esto miren vamos a hacerle miren todo lo que le vamos a cortar para quitarle este sobrepeso de tela estamos recuerden transformando un pantalón de esos que venían antes miren de pierna que le llamaban pierna de elefante y bueno ahí está nuestro pantalón que ya no nos lo ponemos pues vamos a arreglarlo y lo vamos a dejar miren lo que tenía de ancho miren mis amados miren mis amados una como le llaman y media pues vamos a dejarlo les llamaban cuartas lo vamos a dejar de este a este así de una cuarta vamos a quitar lo de media cuarta va a quedar así y así nuestro pantalón miren que va así a como estaba así de ancho así es que hay que atrevernos no importa pues si se echa a perder pues no importa porque pues ahí está guardado y así de alguna manera vamos a ir aprendiendo también vamos a cortar lo de lo de lo del tiro preciosos recuerde que también hay en el tiro mire lo que le metimos lo de lo de dos dedos prácticamente bueno pues tenemos que cortarlo ay como es negro cansa la vista pero tenemos que hacerlo mire aquí está donde está el remache del tiro pero ya pasando ahí pues ya la hicimos entonces este es el tiro anterior que tenía y el cual ya le hemos rebajado así que mire ya quedó cortado y vamos a continuar con la pierna necesitaba yo cortar el tiro para poder terminar acá con la pierna pues si recuerde que estamos haciendo más corto y más chico este pantalón que era de esas piernas de elefante que se usó mire mire todo lo ancho que tiene va a ser más para acá mire nada más de aquí acá casi un codo de lo de ancho bueno pues ya cortamos una parte todo lo que iba hacia el tiro y ahorita estoy cortando ya lo largo porque lo vamos a le vamos a agarrar el otro lado también la misma la misma cantidad le vamos a agarrar lo mismo que le agarramos acá que fueron lo de tres dedos mire ahí está entonces esto así nos va a quedar ya de ancho ya de una de como le llaman de una cuarta que tenía una cuarta casi dos cuartas pues mire todo lo que se le va a quitar así que esperamos que nos quede de lindísimo cuán importante mis amados es tener una máquina mire porque nos ayuda mucho en el hogar bueno aquí estoy acortando unas piernas de lo ancho y de lo largo y alargando un tiro de un pantalón hermoso de vestir que bueno ahí estaba era un pantalón de piernas muy anchas de esas piernas que hubo una moda en que se llamó pierna elefante imagínese eran unas piernotas como quedaba quedaba la prenda como si fuera una falda pantalón y bueno pues son moras que van pasando de que ahí estaba mi pantalón y dije no pues hoy es el día en que voy a en que voy a arreglar lo que estoy haciendo aquí ya ya le ya le corte una parte y ahorita voy a recortar la otra parte señores amados bueno pues aquí vamos haciendo el zig zag así que mis preciosos bueno pues siempre como le dije algo uno puede hacer mire ya le agarré lo que es el tiro hicimos alargamos tiro el tiro llegaba hasta aquí bueno pues nos fuimos más abajo empatando las dos partes y recortamos piernas también verdad y ahorita ahorita ya ya le ya le corte ya hice el zig zag aquí me falta de este que acabo de cortar pero le quiero mostrar como ya el pantalón ya se ve este funcionar sobre todo que quedó que quedó muy bonito mire aquí está su tiro el tiro pues como es negro no se aprecia mucho pero pero ya se ve bien bonito ya está más angosto las piernas ya mire más angostas que va que tenía tenía lo ancho aquí de esta mesa pues ya ahorita mire ya quedó a la mitad así que mis amados pues esto esto es bueno porque podemos ajustar nuestra ropa a nuestra medida mire el tiro quedó mire bonito mire nada de que se haya fruncido mire las piernas aquí están las piernas mire también angostas ya nada más voy a hacer dobladillo y terminamos así que mis amados pues hasta la próxima que dios me lo bendiga pues ya mire mis preciosos ya no más falta ahorita plancharlo para desmarcar las costuras mire mire ya que bonito un pantalón de fiesta es raso pero tiene un poquito de licra le digo a mi esposo estira bien bonita la tela mire mire entonces pues ya quedó mi pantalón lindo ya un pantalón hecho a nuestra medida así así que bueno pues recuerde que uno va bajando de peso mira que está lo largo que le corté y pues le doy gracias a dios de poder y de saber hacerlo así es que no nos despedimos mis amados hasta la próxima